Aquí está el conductor que quiere tazas con las caras de todos los conductores del canal. ¡Leo Montero! Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a la pantalla del 9. Esto es mejor de hoy, chicos. ¿Cómo están ustedes? Mirá, tengo tantas tazas de conductores, amigos, incluso que exceden este canal. Porque acá está Diego Díaz, que trabaja en Ticket Sports. Así que... Pero es gratuito eso. ¿Por qué? Y no sé, las tengo que empezar a vender, bebé. El hombre que no sabe vender en bicicleta, Diego Díaz. Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos. Buenas noches a todos. Esto es mejor de noche. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, bebé, por estar. Estoy vestido gracias a la mano mágica de Soy Mal Ustedesco. Todo listo para este jueves de ruleta full que arranca con esta bola escondida y dice... ¡Sí! Gracias, Harry. Bola escondida, entonces, señores. Estamos listos para arrancar con Juan y echa toda la presentación. Juan, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Ya está pasando bien, doctor? Muy bien. Me alegro muchísimo. Por 15.000 pesos van a empezar a girar nuestras bolas en las esferas. Y la pregunta dice para la bola escondida, ¿qué adjetivo pasado de moda está escondido? ¿Antiguo? ¡Claro que sí! ¡Correcto! ¡Muy bien! Leti, buenas noches. ¿Cómo le va? Bárbaro. ¿Bárbaro o bien? Bárbaro. Ah, pensé que iba a decir mal. No, bárbaro. ¿Qué muestra de admiración está flotando escondida? Muestra de admiración. ¿Te ves ancho? ¿Tiene pista? ¿La quiere? ¿Tiene pista? ¿La quiere? Se hace con ambas manos por 10.000 pesos tiempo. Aplauso. Aplauso, correcto. Aplauso. Aplauso. Muy bien. Rodri, querido, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Qué líquido está escondido en su bola 3.0? ¿Qué líquido? Ácido. Ácido, un gusto, correcto. Claro, claro que sí. Ácido, un gusto. Bebe, ¿estás bien vos? Yo estoy perfecto. ¿Vos? Excelente. Me estaba mirando el nudo de la corbata de mañana. A ver, a ver. No, estoy bien. No, está centradito bien. Hermosa corbata, ¿no es cierto? Claro que sí. Todo malo. Bien, vale, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Encantado de conocerla. Igualmente. Ya la conocí desde el lunes, pero bueno. Sí. ¿Qué religioso? ¿Qué religioso? Figura religiosa. Pista, referente del judaísmo por 10.000 pesos. Tiempo. Rabino. Claro que sí, correcto. Ahora sí. Sí. Rabino. ¿Quién no tiene un rabino amigo? ¿Eh? Yo. Ah. No tengo un rabino amigo. ¿Tiene un rabino amigo? No es así. Sol, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Espere que Harry tiene una música para tener. No voy a negar que si tú no estás. Quería darle tiempo porque está eligiendo entre tantas canciones de amor que tiene. ¿Cómo va esta relación al final? Porque ya estamos a jueves, ¿no? Sí. ¿Se quedó al final con Harry o se va a quedar con Nachito? Con ninguno. Con ninguno no. Cero chances. Chao, chao, adiós. Mañana ya es viernes, es un problema. Bueno, ¿qué tipo de juguete está escondido, señorita Sol? Me encanta cómo flotan las bolas. Sí. ¿Qué tipo de juguete? Le están haciendo más señas a Leti que cuando se hundía el Titanic. Por favor, chicos. Tetris. Bueno, ya, ¿qué? Tetris. Tetris, no. Títere. Títere, títere. Leti que ese tranquilo pasa que está en las cámaras y veo, le hacen señas como en el Titanic. Hola, yo estaba, yo estaba, yo estaba. Tranquilo. ¿Qué tal, Nachito? ¿Cómo le va? Espectacular, Leo. ¿Cómo va? Ha sido rechazado su amor, por lo que veo. ¿Qué golpe? ¿Qué va a hacer? No importa. Mejor que le avisen, así puede ir por otra. Yo que vine con un regalo. ¿Cómo? ¿Vino con un regalo? Sí, le traje un presente. ¿Un presente? ¿Ya se lo dio? No, no, todavía no. Ah, ¿se lo va a dar después del programa? No, se lo iba a dar en el programa. ¿En el programa? Ah, ¿un anillo o no? No, no, algo más sencillo. Era mucho, un anillo, era mucho, un anillo, era muy jugado. ¿Me lo quiere mostrar después? No se lo doy ahora, si querés. Apa, 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 apa. Por favor, trajo un presente y usted lo esperá. Un beso. Un beso. Un beso. Gracias. 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 Que vuelvan los lentos, que vuelvan los lentos. Bueno, bueno, bueno. Qué rico, ¿eh? Qué rico es el de los dos Two Hearts. Sí. Two Hearts. Sí, sí. Muy bien. Se portó. Todo un mensaje. Pínselo para mañana, quizá todavía tiene chance. Queda un programa mañana viernes, por ahí el fin de semana por delante. Bebe por ahí. Goloso. No, pero me gusta la actitud del pebete. Muy bien. Bueno, ¿qué deporte está escondido, Nachito? Vamos a lo nuestro. Esgrima. Esgrima, correcto, señores. 15 mil pesos, por la escondida. Muy bien. Ya, llega. Pará, que no te mames. ¿Qué pasó? Pará, que hace rato que no... Pará, que tengo tantas cosas acá abajo. Un día va a salir un... Bebe una de nuestras bolas favoritas. ¡Vamos! El avión. ¿Te acordás, capocha? El avión. Bien, señores y señores, estamos listos para el estado de la película. Comenzamos ahora mismo y dice así, Juani, me gusta mucho la película, siendo hoy jueves más todavía, ¿eh? Ah, fui a ver una película para antes que me olvide. ¿Cuál? No la vayan a ver. ¿Cuál? Infierno en la Tormenta. ¿Por qué no? Una de las peores películas que vi en los últimos cinco años. Infierno en la Tormenta. ¿La de los cocodrilos? Sí. Hermosa. ¿Cómo? ¿Cocodrilos gigantes en el sótano? Espantosa. A ver. No, nada, no se sostiene de nada. Tiene tormenta, ¿sí? Sí, segunda gente, hay cocodrilos que hacen quedar mal los cocodrilos, como diciendo pobres cocodrilos asesinos. Tiene cocodrilos. No tiene sustento, no tiene guión, no se sabe quiénes son los actores, quién carajo la dirigió, por qué la dejan dos o tres semanas en cartel. Tiene sótano. Después sacan una película argentina buena y la sacan a la semana. Horrible. Infierno en la Tormenta. 87 minutos, de los cuales aguanté 27 y me fui. No voy a discutir con vos. Terminé los pochocos y me fui. Es más, te digo, el termómetro fue que ni siquiera, viste que yo siempre voy con uno, dos, tres jubilados. Sí. Ni uno había, solo estaba en el cine. No quiero escuchar nada. Solo estaba, solo, digo, bueno, debe ser buenísima el epifío de horario. Listo, amigo. No, malísima. Listo, ya está, lo dije. ¿Qué, vos la viste? No, pero me gustaba. ¿Y entonces qué va a defender? Pero me gustaba, tiene todo lo que uno quiere en una película. Es horrible, debe. Cocodrilo grande. Es horrible, no pierdas tiempo. Horrible, espantosa. Bien, basta. Discúlpeme, Juanín. Ahorré 200 pesos del cine. ¿Por qué la fuiste a ver? Porque estaba, ¿por qué la fui a ver? ¿Por qué la fuiste a ver? Porque tengo abstinencia del cine. Y venía de tres semanas de niños, de Toy Story, de todas esas cosas que yo no veo, y necesitaba ir al cine a comer pochoclos. Y fui y me metí, era la única que había en ese horario. Basta, Harry, ¿cómo nos va a importar si estamos hablando de películas? Ahora sí, retomamos. Discúlpeme, Juari, la pregunta. Dice, ¿qué particularidad tiene Angélique Bourgeois, interpretada por Eva Green en esta película? ¿Qué es vampireza, qué es bruja o qué es mujer lobo? Amor. Angélique Bourgeois. ¿Cómo dice? Vampireza. La respuesta es incorrecta. Ay, ay, ay. Es bruja. Sombras tenebrosas, del año 2012, comedia cinematográfica estadounidense, de drama sobrenatural. Te dije todo. Es bruja. No la vi esta. No, yo tampoco la vi. Linda, linda. Yo tampoco la vi. Bebe, bebe, bebe. Todo lo que nos ven nosotros, bebe. Sí, claro. Todo le pareció. Me iba a parecer lindo, infierno en la tormenta, una porquería. Dale, Oscar. Leti, Leti, ¿con qué apodo es conocido este piloto de aviones interpretado por Tom Cruise? ¿Como Iceman, Maverick o Merlin? Merlin. ¿Cómo? Merlin. No, no, no. ¿Qué chemos de Merlin? No, no, no. Estamos en la B. No, no, no. Es Maverick. Sí, Maverick, pero bueno. Maverick, Top Gun, ¿no la viste? Veo pocas películas. No, ya veo. Hace años que no voy al cine. Pero Top Gun, Top Gun, el avión, motos. Vente, gafas. Eh, loco Maverick. Ahora viene la nueva. Ahora viene la nueva. Sí, sí. Ahora viene Top Gun 3. Sí, 18, no sé. ¿Cómo se va a llamar? Maverick se va a llamar directamente. Dice que el cine, para no cambiar, dice, che, no le vamos a poner Rocky 7. Pongámosle Creed ahora. Así no se dan cuenta. Creed 2, Creed 3. Maverick y hay otras cosas. Bueno, y Wolverine. Era no sé qué y le terminaban poniendo Wolverine. Ahí está, ¿viste? Ay, 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 cómo sufrimos las madres. Rodri, atención, ¿cómo se llama esta hambrienta ardilla de la era de hielo? De la era del hielo, perdón. ¿Se llama Sid, Scratch o Manny? Eh, Scratch. Sí, correcto, Scratch. Muy bien. Scratch. Bien, Rodri, vale, atención. Es buena, yo la he visto. Gracias, cállese, señora. Por favor. ¿Quién es el autor del tango que escuchamos en esta película? Escucha. Astor Piazzola, Aníbal Troilo o Rubén Juárez. La pregunta es el autor del tango. Eh, estoy entre las dos. ¿Piazzola? Piazzola, la respuesta es correctísima. Correctísima. Suite Punta del Este. Es una obra musical compuesta por Astor Piazzola y un homenaje a la ciudad de Punta del Este donde Piazzola tenía una casa y pasaba largas temporadas de descanso. ¿No es cierto? Esta obra se usó en la película de Terry Gilliam, Doce Monos. Eh, conocida aquí como... Doce Monos. Doce Monos. Doce Monos. Twelve Monos. Eh, y en la grabación utilizada... No es Piazzola el que ejecuta el bandoneón. Atención, existe una sola grabación comercial de Suite... Y el bandoneón de esa grabación se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, en el año 82 junto a la orquesta de la cámara. Con lo cual, no es Piazzola el de la canción pero sí el del tanque. Mirá. No es el que ejecuta el bandoneón. Muy bien, eh. Compuso, pero no interpretó ahí en esa película. Así es. Doce Monos, conocida aquí como Doce Monos. Basta, porque Violet, Sol... Atención. ¿Qué gran actor se disfraza de mujer en esta película en el año 1972? Es Al Pacino, Dustin Hoffman o Robert De Niro. Imaginé que yo sería el objeto de tanta oficina genuina. Amor. Se hace mucho más difícil para mí decir lo que no voy a decir. Sí, pero hay tres opciones. Pero creo que es A. Al Pacino. Sí. No. ¿No es? Bueno, sí. Qué juventud. Es Dustin Hoffman, señorita, interpretando a Tootsie. Sí, sí, sí. ¡Totsie! Mal, mal. ¡Totsie! Yo tenía una tía que se parecía a Tootsie, pero no era la tía, era otra tía. Era otra tía, la tía Tootsie. Sí. No, no era esa. Bueno, no la vio Tootsie, por lo que veo no la vio. Véala, no se va a arrepentir. Nacho, ¿quién fue el director de esta película protagonizada por Denzel Washington? ¿Fue Tony Scott, James Cameron o Michael Bay? La película se llama... No lo puedo decir. Es buena, yo la he dicho. La A, Tony Scott. ¿Cómo? Tony Scott. Tony Scott, respuesta A, y la misma es correctísima. ¡Sí! Hombre en llamas, una de las películas más vistas, una de las películas que más on fire está ahí. Claro. Muy buena, en serio, con Denzel Washington, que hace todas películas muy buenas, especialmente. Se ríe, barrilete como loco. Recibo en este acto humilde, pero certero, la bola cazadora, señores y señores. Y la blanca, porque el último puede cazar, el primero bebé, tabla. Atención. Rodrigo. Ahí está. Rodri está al frente con 30 mil y cierra sol con cero pesos. Bien, perfecto. Ya les he pasado sus balones. ¿Estás bien, bebé, no? Sí, claro. ¿La tiro? ¿Yo primero? Espere, Sol. ¿Qué programa está viendo? Perdón. Primero tira a Rodrigo, que tiene la blanca, y después la tira usted porque usted la va a cazar. No, Ventucci. No se ponen de novio. ¿A qué viene el programa? Bien, perfecto. Discúlpeme. A la cuenta de 3, 2, 1, Rodrigo, bola blanca en el aire y dice... Cuando yo le diga, cuando yo le diga, cuando yo le diga, que señorita ansiosa. Ahora, por favor. Gracias. La cazadora sigue a la blanca. Vos sabés que estoy cansado, estoy cansada, Marcelo, de explicarlo. Cansado. La chance que tiene usted, señorita, que va última, es de que si la cazadora cae en un casillero más alto que el de su competidor, que va primero y tiene la bola blanca, usted puede responder multiplicando por mil, ¿entiende? Supongamos que le cae en 35. Y bueno, juega por 35 mil o la mitad. ¿Entiende? Entiendo. Ah, bueno, está bien. Vos sabés que no lo entendí nada. Pensé que no me entendía solo. Mira, le dije sin querer y casi le cae en 35. Mirá, le cayó al lado. Al lado del 35 cayó la cazadora. Colorado el 12, que es inferior a negro el 20, con lo cual jugará por 20 mil pesos, Rodrigo, que la mira como diciendo... Toma, jodete. Voy primero, voy primero y qué. Bien. ¿Rodri, está preparado? Sí, no. ¿Sí o no? No. Ah, me trae algo. Vamos igual, aunque no estén preparados, no tengo otra cosa a mano, no tengo invitados, no tengo nada, así que vámonos más con la pregunta. Es la bola cazadora que dice... Con nueve opciones. ¿Con qué otro nombre se conoce al reno mamífero asociado popularmente a Papá Noel? ¿Cerval, Chucuyo, Caburé, Cornish, Corat, Catárnico, Roselo, Quinaquina o Caribú? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Creo que fue casi lo mejor del año, Fabi. ¡Feliz Navidad! Si quiere las seis opciones y va a jugar por 10.000. Bien, reduce y juega por 10.000. Aquí las tiene entonces las seis opciones. ¿Cómo, con qué otro nombre se conoce al reno popularmente asociado a Papá Noel? Me voy a tirar un lance. Caburé, respuesta dos. Caburé, respuesta dos, señoras y señores. Entonces, la misma es incorrecta. Ah, incorrecta. Caribú. Sí, sí. Viene, está Pinamar, Carilo, Valeria del Mar, Caribú. Exactamente. Es de la familia Servidae, cuyo hábitat originario son la tundra y taiga del hemisferio norte. Aunque ha sido aclimatado con éxito en las islas subantárticas. Estamos hablando del renito que va con Papá Noel. ¿Ok? Muy bien. La respuesta es incorrecta, lamentablemente, Rodri. Pero por suerte tengo para todos ustedes, para divertirnos mucho, 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 mucho. Llegó la hora del 2x1. ¡Happy Hour! ¡I wanna make it happy! I wanna make it alive. I wanna make it happy. I wanna make it happy. Bien. ¿Wani está preparado? Siempre. Listo. Tiempo. 15 segundos. Dos caras en una. 15.000 pesos. Tiempo, 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 tiempo. ¿Puede ser que sea Carla Conte? No. No. Bueno. Siga tirando, total tiene tiempo. Acá no hay ningún problema por arriesgar. No, no me sale. Nada. Cristina Pérez y María Julia Oliván. Sí, sí, sí. Mirá la mezcla que han hecho. Por Dios, dos chicas lindas, periodistas. Y ustedes hacen esto. Leti, 15 segundos, tiempo. 5. Esta es buena, ¿eh? Sí, esta es buena. Ay, cómo sé. Esta es de más difícil. ¿Por qué siempre me tocan las que sé son las de los demás? Atención, bebé. Atención. A ver. Me llega por Instagram un laboratorio de parecidos. ¿Laboratorio de parecidos? Con un 32% como la mamá de Beto Cacela. Ah, ah, mirá. 32%, una supuesta madre que le hubiera parecido a Beto. Mirá. Quizá por el rostro, por el pelo blanco. Mi marido me dice Cristín Lagarde. ¿Cristina qué? La del FMI. Cristín Lagarde. Sí. La que nos está. Ah, la del Fondo Monetario. La del Fondo Monetario. Ah, también, claro. Hay algo. Por esto hay un cambio de un 18%. Sí, hay algo. Bien, perfecto. Y Roxette también. Roxette. La mamá de Roxette. La mamá de Roxette. Atención. Muy bien. Es joven, Leti. Tiene 66, pero por eso no. Por dos días. Sí. Por tres días. Ah, no le di la resolución. Eran Evangelina Anderson y... Y Julieta. Y Julieta. Y Julieta Ortega. ¿Madrid? Claro, claro. Madrid, muy bien. Disculpenme, no les he oído. Rodri. Gracias, palito. Rodri. Tiempo. Joaquín Furriel. Sí. Y Mel Gibson. Correcto. Sí. I want to make you die. Sí, perfecto. Vale. Atención. Tiempo. ¡Ay! La Roca Johnson. ¿Cómo? La Roca Johnson, sí. La Roca Salvo. Y... Ronnie Aria. ¿Cómo? Ronnie Aria. Sí, correcto. Decíle a Ronnie Aria cuando lo vea. Ya le estoy mandando la foto. Decíle a Ronnie Aria cuando lo vea que tenemos un ámbito. Lo tenemos mezclado con The Rock, con Dwayne Johnson. Muy bien, señorita. 15.000 pesos suma. Excelente. Sol, Happy Hour para usted. Tiempo. Nicole Neumann. No. Guillermina Valdés. No. No. Diego Díaz, Diego, ahora. Ah, sistema. Le da el sol, le da el sol. Sistema solar. Tiempo, señorita, lamentablemente. Sofía Sámolo y Sabrina Garciarena. Ah. Todo mal. ¿Quién es? Dos bellezas compuestas que usted no adivinó. Una lástima real. Por último, vamos a jugar con Nacho, Happy Hour. Tiempo. ¿Quiénes son? Joaquín Galán. Sí, correcto. ¿Y quién? ¿Y quién? Carajo. ¡Eh! ¡Eh! Señor, no insultes. Perdón, perdón. ¿Pero está insultando toda la semana? ¡Eh! Pero mucho insulta. ¿El participante es puteador? ¿Es puteador? No sé, no sé. Es de cancha, con la manito ahí. Putea. Putea el árbitro, el Leinman. Dio, era. Sí, sí, sí. Joaquín Galán me dijo, es correcto y estaba mezclado con el uno de la historia boquense, señores. Juan Román Riquelme. Ah, la barba, la barba. Juan Román. Juan Román. Sí, va. Sí, pero él no tenía tanta ahorita. Claro, en la parte de arriba, donde Román no tiene ahorita. Bien, muy bien. Le mando un beso a ambos, señores. No. La verdad que no. Pero bueno, Harry, si vos sos feliz poniendo esto, está bien. Y sí. Al lado de Riquelme no tenés ni para empezar. ¿Qué pasó? Yo sabía que se iba a largar. ¿Qué pasó? No, y yo sabía que se iba a largar. Porque estábamos propensos a la bola negra, señores y señores. Ah, sí, bola negra, el último de la tabla de posiciones. ¿Quién es el último de la tabla? Sigue siendo Sol con cero. Sol le pasó a la bola negra. Ahora sí no tiene que esperar a nadie. Tres, dos, uno, la puede tirar a partir de este momento. Tiempo. Bola negra en marcha, señores. Al que le caiga tendrá que responder de manera correcta para salvar su importe. Caso contrario, reducirá a la mitad. Este, la bola negra, bebé Sanzo. Ay, Dios mío, cómo sufrimos las nadres. ¿Dónde me puedo anotar para participar de este hermoso programa? Yo quiero ser uno de ellos seis. Venir y participar. Que me toque un día ver la Mississippi. Que me toque un día como mañana ver el cuarto Soda. En homenaje al cumpleaños número 60 que hubiese sido de Cerati. Y tantas cosas más, bebé. En nuestras redes leo Twitter e Instagram. Arroba MDN-C9. En Facebook, Mejor de Noche. Por WhatsApp, 115-417-1909. Por mail, Mejor de Noche, arroba Cuarzo.com. El Instagram de Pocas Pulgas, arroba Pocas Pulgas, guión bajo C9. Y te pueden seguir a vos, Leo, en tus redes. Arroba Soy Leo Montero. Claro que sí, está sonando el cuarto Soda, que mañana va a estar con nosotros. No te lo pierdas, tocan de la hostia. Son muy, pero muy, pero muy buenos los pibes. Homenaje a Soda aquí con nosotros para nuestra bola musical en vivo. Homenajeando a Cerati, lo que hubiese sido su cumpleaños número 60. Allí lo tenés, el cuarto Soda, vivo, aquí animando una noche de clásicos más de viernes. Un placer tener los chicos con nosotros. Bueno, mañana será eso, parte de lo que es el videoclip. Bien, le ha caído a Vale, ¿no es cierto?, en su sector. Colorado el 5, ¿no? Sí, Colorado el 5, Vale. Tenés la posibilidad de responder de manera correcta para salvar tu importe. Caso contrario, se reducirá a la mitad. No hay reducción alguna. Nueve opciones, one shot. Y la pregunta dice... Atención, Vale. Qué bien pronuncias. ¿Me repetís, Leo, por favor? ¿Se lo repito, por favor? Sí. ¿Se lo repito de a uno? ¿Solo quiero los apellidos? Mucha gente de Vélez hay acá. ¿Qué hacemos? Tiene 40.000, si falla reduce a 20.000. Está pensando bola negra en el aire. ¿Quién asumió en el año 2000 la presidencia de Siria, país en guerra civil desde marzo del 2011? Sí. Bueno, piletazo. Las 5. Gracias, muy amable. Estaba leyendo una por una, por eso. Pero 7 horas tardó, si no sabe. Estoy leyendo una por una. Pero si no sabe, tiene cualquiera, si tardó 7 horas. Usted dice Hamad al Jalifa. Sí. Y no sé, si Hamad, nos criamos juntos con Hamad, pero... Hamad al Jalifa. ¿Qué hubiese respondido el resto? ¿Saben si está bien, si es correcto o no? ¿No? ¿No? ¿No sabe nada? Buah, chico, ¿a qué viene? No hubiera respondido la 4. No sabe nada. Esta chica está sola acá, mecánica dental, tratando de hacer... ¿Eh? Yo hubiera respondido la 4. ¿Hubiese respondido la 4? Mirá qué fácil que lo dices de ahí. ¿Hubiese respondido la 4? La respuesta correcta es la 4. Te querés matar, Vale. Te querés matar. La respuesta es incorrecta. Bashar al-Assad. Que es el hermano del turco Assad. Claro. Turco Assad y el turco y seguido. Eo, mi gente está lista. Usain y la turque. Que estaba acá con nosotros. Bien. No pudo ser, con lo cual reduce, señorita Vale. La lamento muchísimo. Por suerte llega la bola musical. Acá está. Mejor de noche. Vamos con mejor de noche. Quedé en tomar clases con la Mississippi BB. Sí, claro. Quedé post-aire. Bien. Estuvieron el otro día. Y quedé que... Me vio bien, Ricardo. Me dijo, te veo bien. Sí, te vio bien. Tenía los metes puestos. ¿Cómo no te va a dormir? Te veo bien aspectado, me dijo. Sí. Y bueno, Emma me pasó, me derivó. Igual el tema no era que te viera bien, sino que te escuchara bien. Sí. Claro. ¿Viste cuando te mandan a ver un capo que te dicen andá a ver este mejor en rodilla? Sí. Y vos llegás y te dice, no está, te va a atender el segundo de él. Sí, claro. Y vos confiás porque ese es el segundo del mejor. Claro. Es decir, el segundo del mejor tiene que ser muy bueno. Lógico. Bueno, me dijo, él toca muy bien la armónica y es el mejor profe que podés tener, me dijo Tapio. O sea, me limpió y me mandó con uno ahí. Bien, bien. Ay, Dios. Bola musical que hoy nos tiene con Estaciones del Año. Estaciones del Año. Qué loco. Una canción de los lunes por 15 mil pesos, Juan y todo suyo tiempo. Las canciones que contienen Estaciones del Año. Son cuatro. Sí, son cuatro estaciones. Tampoco son. Una canción de despedida se llama Tiempo por 10 mil pesos. Está sonando un eco loco en mi... Ah. Sí, 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 sí. No, perdidísimo. Perdidísimo, ¿no? Es una canción que le va a encantar. Cuando se la diga se va a querer matar. Se va a querer matar. Cantársela lunes. Hoy me acordé de las tardes de verano juntos. Sí, ya lo sé. Que buena la parte de sí, coma, ya lo sé. Sí, claro. Verano. No es muy difícil porque tiene que ser verano, invierno, primavera o otoño. No, no hay mucho más. No pudo ser. Le ha tocado a Leti una canción de los abuelos de la nada, de la que usted era fanática. Tiempo. Tanto tiempo. Qué bien me salía esta canción en el pub, en Carlos Paz. Ah, en la esquina antes de entrar a Molino Rojo. Tanto tiempo que esperé sentado aquí. ¿Cómo? Tanto tiempo que esperé sentado aquí. Va bien. La... Va bien. Va bien. Va... ¡Lo sabe leer! El invierno. Segunda chance, Leti, los abuelos de la nada. La canción se llama Singa Mulán. Tengo frío, Singa Mulán. Tanto tiempo. Dale, Oscar. No tengo la menor idea. No tiene la menor idea. La retenía, estaba bastante cerca, dijo un amigo mío. Más pesado que Gambulana bajo el agua. ¿Sabes? Cantásela, cantásela. Tiempo te esperé sentado aquí. Andrés. Mi invierno me alcanzó sin Gambulán. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que el gozo y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. ¿La sabe ahora? No, tampoco. Lo que no sabía era que se llamaba Singa Mulán. ¿Y cómo quiere que se llame si dice... Sí, bueno, pero... El invierno me alcanzó Singa Mulán. Leti, ¿qué quiere que se llame el invierno? Bueno, me caigo y me levanto. Un sobre todo, un sobre todo, un tapadito. Bueno, Leti, le cambiamos la letra a la canción. Sin sobre todo. Bien. Rodri, querido, estamos listos para arrancar. No puedo ser con Leti. Estaciones del Año. De sacados tiempo. La primavera, la... La primavera. Claro. La primavera está bien. Es una buena idea. La primavera es el nombre de la canción. Segunda chance por 10.000 pesos. Vamos. La primavera, la sangre, la primavera te sube la presión. ¿En qué idioma habla? ¿En qué idioma habla? Le dije justamente. ¿En qué idioma habla? No entendí nada. Vamos, no hubo última chance, pero no entendí nada. Dijo la primavera. La sangre, la primavera, la sangre, me falta esa palabra, la primavera te sube la presión. ¿Es todo correcto menos esa palabra que le falta? Sí. Y jueguesela. La sangre. Listo, señor, lamentablemente. Y no. Por una palabra, pero una palabra clave. Claro. Cantásela de sacados, por favor. La primavera. La sangre altera. Sí, es una parte que usted no sabe. La primavera. Mechila sabe toda. Cantá de sacados. Te sube la presión, te sube el corazón, la primavera. ¿En un momento explota más o era así? No, así, sí, sí. Yo no lo acuerdo. Ahí, tranqui, tranqui. ¿Viste que de sacados tenía otra que explotaba? ¿Qué o la escala era? Ritmo de la noche tenía. Ah, Ritmo de la noche. Claro. Y me confundo con el símbolo. Claro, puede ser. Puede ser. Bien, perfecto. Muy bien, no pudo ser. No te puedo explicar todo, todo el tiempo. No pudo ser Rodri. Bueno, Bebe, consulto con un tipo que... No, bueno, bueno, bueno. La Z-95. Todos a bailar. El baile del FIFA Show. ¿Esto era el símbolo? No. Estos son los delfines, creo. O los bonitos. Estos son los delfines. O los bonitos, no sé cuáles son. Bien, Bebe, bien. Para eso te pagamos. ¿Esto pasa? Vale, te ha tocado una canción de... Yo lo escuchaba, Bebe, en la Z-95. Yo lo escuchaba. Y bueno, sí. Y sí, no somos... No era yo, no era yo. Era mi hermano mayor. Es que somos todos viejos, Bebe. No, no puede ser. Igual vos sabés que yo no te escuché. ¿Cómo que no? Porque vos estabas en Córdoba todavía. No, porque yo estaba en Córdoba, claro. Vos sos nuevo acá. Yo cuando vine acá era nuevito y... Claro. No, no. Yo ya te agarré en la X... ¿En la X4? ¿Te acordás de la X4? ¿Qué, la electrónica? Sí, claro. No, ciento seis y pico ahí, bueno, ahí. Bueno, vale. A todos. Todo viejo, todo viejo. Es mucho, señor Asicpar. Por favor. Blanco y negro se puso. Basta. El televisor está blanco y negro en este momento. Usted es Carlos Paz, querido. Basta. Airbag, 2006. Una canción, tiempo. ¿Cómo me gusta, Airbag? Me acuerdo de mí. Qué rico, pibe. Amor de verano se llama la canción, tiempo. Si solo eso qué. Un amor de verano. Si solo eso qué. Un amor de verano. Lo amas a alguien. Incorrecto, señorita. Porque no era qué, era fue. Y no era no sé qué, era en vano. Por favor, Airbag, cantársela. Perfecto, señores. Gran canción de Airbag, muy bien. Sol preparada para su canción de Palito Ortega. Por qué. En el año 62. Le tocó Tutsi y Palito Ortega. Todo muy millennial. Sí, y no le tocó nada a Leti. Eso. Bienvenido, bienvenido. Amor, amor, amor. Terminá la Javi. Bienvenido, bienvenido, amor. No, se la estás diciendo. Ey, ey. Estás ayudando a tu prometida. La canción se llama Bienvenido, amor. Segunda chance por 10.000 pesos, tiempo. Bienvenido, bienvenido, amor. Amor, esperaba que llegaras. Cantársela a Palito, no pudo ser. Bienvenido, bienvenido, amor. Esperaba que llegaras. Te esperaba primavera. Te esperaba primavera. Bienvenido, bienvenido. Este tema, me voy. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde? Se ha escondido. ¿Cómo, cómo? ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde? ¿Cómo? Está bien, pero le voy a dar la segunda chance. La canción se llama Mi primavera. Tiene que acomodar palabras, pero está bien. Tiempo. ¿Dónde está mi primavera? ¿Dónde? ¿T? No sé, me falta la E. Me falta una palabra en la E. Voy a afilar cuchillos. En breve voy a pasar por las casas. Voy a pasar con un libro mormón y afilando cuchillos. Si meto dos laburos en uno. Afilador. Bien. Incorrecto, señor. Escúchela, por favor. ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido? ¿No lo hacen los Totora también? Puede ser. ¿No lo hacen los Totora también? Puede ser, puede ser. Me parece un algún show haberlo visto. Bueno, no importa. Leo, nadie respondió bien la bola musical. Excelente dato. Excelente dato. Para el departamento de estadística fascinante que estaba bien en desuso. Un dato glorioso. Le renovamos el contrato. Es más, ¿hacía cuántos programas que nadie no respondía bien una bola musical? 37 programas y medio. 37 programas y medio que no se respondía bien una bola musical. Exacto. ¿Dónde estará? Bola musical. Bola musical, homenaje. Gustavo Cerati hubiese cumplido el 11, 60 años con nosotros. La mejor banda homenaje a Soda Estéreo. El cuarto Soda, tocando aquí. ¿Ya nos han visitado alguna vez? Va a estar espectacular. Van a animar nuestra noche clásico de los viernes. Y por supuesto serán parte de la bola musical. Mañana bola musical. Toda es Soda. Toda. Las seis preguntas de Soda con la historia que tiene Soda. Sí, señor. Obviamente, no Soda, Cerati Solista, todo. El cuarto Soda con nosotros mañana aquí nuevamente. Así que un placer recibirlos de nuevo, che. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde voy? Esta es la bola viajera. Sí. Bienvenida a la bola viajera, señores. Bien, Jardín. ¡Vale! Lo que hace falta equiparte. Vuela. Bien, Jardín. Esa es otra que ponemos después. Si la gente pudiera abrazar a Harry como yo después de cada programa. Las alegrías que le... Esa es la SOS que viene otro día, Jardín. Bien, Jardín. Bueno, atención. Estamos listos para la bola viajera, Juani. Y dice así, a ver si seguimos sumando para el casicero personal de cada uno. ¿Cuál de estas iglesias se encuentra en Colombia? La respuesta C. La respuesta C. Iglesia que se encuentra en Colombia. No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Usted eligió la Catedral de Maringa, que es en Brasil. Era la A, que es la Catedral de las Lajas, en Colombia. De donde somos con Shakira y con Vives. Me la perdí. Sí, no importa. Bueno, no puedo ser. Leti, de estas banderas de Centroamérica, ¿cuál es la de Guatemala? Ah, y salgo de Guatemala. Guatemala o Guate, peor. La A. ¿Eh? La A. La A, Leti. No. Lamentablemente incorrecto. Ah. Eligeo la de Honduras, la de Guatemala es la del medio, la B. Sí, sí, sí. Rodri, ¿cuál es el animal emblemático de Puerto Rico? ¿Manatí, rorcual azul o corocoro rojo? ¿Cómo? El corocoro rojo. El corocoro rojo. El corocoro rojo. Claro, porque antes que Harry Tira, ¿quién le importa? Yo viví en Puerto Rico. Claro, vos sos casi puertorriqueño. Yo soy casi puertorriqueño. Casi boricua. Yo soy boricua porque yo vivo en el área de Isla Belde. Y está la ranita con los ojos bien saltones, que no sé si se llama algo así como... Cuati, cuati, tarquita, algo así. Y es como casi el símbolo, pero quizá no oficialmente. La respuesta es incorrecta, es el manatí de las antillas. Mirá. El manatí de las antillas. Está chequeado, me dice el oráculo. Pero me puede buscar la ranita típica de Puerto Rico, ¿cómo le dicen? Algo que me sale como tico, pero no es tico. Y está todo el tiempo, porque hay mucha también lluvia tropical, entonces con la humedad salen por todos lados y te dan... No, 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 es una ranita bien verde chiquitita con ojitos saltones. Bueno, no importa. Listo, están ahí por todos lados y son como el emblema de Puerto Rico, pero no oficialmente. Vale, disculpá. No, está bien. Coquí, coquí, coquí. Entonces, ¿sabés por qué se llama coquí? ¿Por qué? Porque se llama coquí. Pero se llama coquí porque hace como un coquí en el sonido. Entonces vos escuchás antes y después de la lluvia, coquí, 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 coquí. Todo el tiempo, coquí, coquí, coquí. Y están ahí, son muy coquí. Ya. La mejor rana de la televisión, coquí. Y usan pantalones caquí, por supuesto. ¿Vale? ¿Vale? Sí. Disculpame que estoy acá. ¿Cuál de estas tumbas es la de Napoleón Bonaparte? Tomás pavo. La A. ¿Cómo? La A. La A, la respuesta es correctísima. Muy bien, señorita. Se encuentra bajo una cripta circular situada bajo la gran cúpula de la iglesia de los inválidos de París, en Francia, por supuesto. Bonaparte que nació en 1769 y falleció en 1821. Y una tumba corta, bebé, porque aparentemente Napoleón era de los tuyos. Ah, qué bueno. Los más grandes. No por lo batallador y lo revolucionario, sino por lo corto y por lo importante. Bien. Bien, bebé. Gracias. Porque lo bueno es y breve. Sí. La otra era la del gran Oscar Wilde y la otra era la del gran Jimmy Henry. Bueno, muy bien. Sol, ¿preparada? Sí. Bien. ¿Cuál es un medio de transporte acuático típico de Egipto, de estos tres? Ya va, ¿eh? Sí, estamos acá hasta las 11. Me gusta decir hasta las 11 en cordobés. ¿Cómo dijo B? La respuesta es incorrecta, señorita. Dajabilla, Dajabilla es el de Egipto que usted está viendo ahí por el río Nilo, ¿eh? ¿Se acuerdan del Cleo Cleopatra? Cleopatra. Tutumba, Tutumba. El río Nilo. Bueno, muy bien. Eh... ¿Cuál de estas ruinas se encuentra en Marruecos, Nacho? Pompeya, Volubilis o Ayudhaya. ¿Cómo? La opción B. La opción B. Volubilis. La respuesta es correctísima. También conocida como Walidi en Marruecos. Muy bien. Hermosas, hermosas ruinas. Podría darte toda la historia de Volubilis, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer porque no tengo tiempo. No entabla de posiciones y nos metemos en el Pocas Pulgas, bebé. Nacho al frente, 55.000 pesos acumulados. Rodri, 45.000. Vale, 35.000. Juan y 15.000. Lesti, 10.000. Sol cierra con 0 pesos acumulados. Se diría que Sol es la única que no tiene chance con la bola de cuarzo, pero el resto tiene mucha chance. Todavía 50.000 pesos en juego. Mientras tanto, como siempre, nuestra hermosa y querida sección del Pocas Pulgas. Tenemos en adopción a Bastián, o Bastián, como vos le quieras llamar. Fue rescatado el 30 de junio, a la medianoche, por la zona de Lomas del Mirador. Es un cachorro hermoso de 8 meses que ya ha sido vacunado. 100% amor, necesita una familia con dedicación, paciencia y qué sé yo. Aparentemente lo abandonaron por estas típicas cosas que hace el humano. ¡Ay, no! Tiene toda la séxtuple, la rabia todo puesto, ¿no? Es muy... Vení que te quiero contar esto que me fastidia sobremanera. No, es muy enérgico. Hola, ¿qué tal? ¿Y? Lo tiro porque es enérgico. Bueno, calma, paseo, juego, otro perrito. Tener un perrito es una responsabilidad. Tenés que ser concreto y coherente en el cariño, en la responsabilidad, en los paseos, en su recreación. Viste que la otra vez hablábamos de como partes de la ley, viste, dejarlo atado o en una jaula. Todo el componente hace el carácter de un perro, de una persona, de un ser vivo. Es decir, cómo yo me divierto, cómo paseo, cómo juego, cómo como, cómo tomo agua y demás. Así que no es excusa, pero bueno, la verdad, el hombre está lleno de excusas para con los animales, con lo cual Bastián está en plena adopción. Sí, tiene mucha energía, tiene ocho meses, es cachorro, mirá qué lindo cómo juega. Y así será y así hay muchos perritos que lamentablemente la gente que no está preparada y no es responsable los abandona porque tiene mucha energía. Y ahora nos metemos en el tercer y último caso que tiene que ver con el refugio Los Chichos de San Clemente. ¿Qué les pasó? Bueno, lamentablemente se les incendió el área del quirófano y depósito de medicamentos de este refugio que labura muy bien con muchos perritos, con lo cual una tragedia. Afortunadamente la mayoría de los perritos creo que son como 129, 130, están todos a salvo, salvo una o un perrito que murió, lamentablemente que era uno que dormía ahí en esa área de medicamentos y de depósitos, se quemó toda la zona del quirófano, además una tragedia, una situación horrible, con lo cual la mayoría de los perritos están a salvo, te reitero, salvo uno que falleció, pero lo que necesitamos es la colaboración de todos ustedes. Estás viendo la cuenta para transferir lo que puedas y lo que quieras. Estas son las imágenes, mirá, destruido quedó. Además el lugar clave, ¿no? Donde estaban todos los medicamentos, estaba el quirófano, donde allí los chicos hacían muchas cosas, ¿no? Para atender a los perritos, los primeros auxilios, las vacunas, las castraciones y demás. Además, la verdad, una lástima real. Los chichos de San Clemente, en Facebook los encuentran como Fundación Refugio Chichos de San Clemente. El contacto es Laura Fortunato, en el teléfono que les vamos a dar, que es 3646-3927. Y esta es la cuenta para, también estaba la cuenta para poder colaborar con lo que quieras. 50 pesos, 100 pesos, 200, 500, 1000, lo que sea. O, si estás cerca del área de San Clemente y tenés materiales de construcción, qué sé yo, materiales de construcción, mantas, artículos de limpieza, matafuegos, chapa, cable, bombitas de luz. Todo lo que puedas hacer para reconstruir esta área de quirófano y de medicamento nos va a venir muy, pero muy bien para ayudar al refugio de los chichos de San Clemente. Señoras y señores, este es el querido Pocas Pulgas, que sigue viaje con muchas cosas más dentro de muy poco. Pero ahora, mañana la seguimos con Clásico, con el cuarto soda. Ahora, en instantes, esta es la bola de cuarzo que te da 50.000 pesos. Sacando, sacando la que va última, que creo que es Sol. Sol sigue última con cero. El primero tiene 55, no llegaría. El resto, todos tienen posibilidades. ¿Quién ganará la bola de cuarzo y jugará por su monto? Lo sabremos tras la pausa en la pantalla 9. Quedate ahí, ya volvemos. Señoras y señores, esta es la bola de cuarzo. Esto es Mejor de Noche. Mi nombre es Culero Conor. Venga, venga, señora. Y además, se lo dedico a mi rol, que siempre mira nuestro programa. Esta es la bola de cuarzo, señores, por 50.000 pesos. ¿Quién la va a tirar, Bebel? Que va primero en el campeonato. ¿Quién va primero en el campeonato? Nachito, con 55.000 pesos acumulados. Nachito, usted tira la bola de cuarzo a la cuenta de 3, 2, 1. Tiempo. Ah, le dio un efecto adverso. Mirá. Está muy zurdo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Mejor de noche. Gracias por acompañarnos con el Poca Pulga. Gracias por todo. Mañana, noche de clásicos con la presencia de Soda. El cuarto Soda con nosotros. Homenaje a lo que hubiese sido el cumpleaños número 60 de Cerati. Con la música de Soda. Mañana, el cuarto Soda, disfrutando aquí de la bola musical, especialmente dedicada a ellos. Y en nuestra noche de clásicos. Ahora, cuarzo. En instantes, Liliana Canosa. Ya no más. Por la pantalla 9, todo su equipo no se lo pierdan. Llega Vivi en vivo. 19, Colorado, sector de Juani. Juani, creo que tenés muchas chances. Vamos a ver la tabla y a repasarla. Me parece que tenés muchas chances de... A ver, Juani, 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 Juani. Le sirve, le sirve. Tenés 15, con 25 son 40. No llegás. Tenés que clavarte un plenazo por 50.000 pesos. O sea, no te conviene reducir. Eso es lo que te quiero decir. Por eso es que, estratégicamente, te muestro la tabla. Vamos a la pregunta, por favor, entonces. Bola de cuarzo por 50.000 pesos para Juani. Y dice... ¿Cuál de estos nombres corresponde al título de una película dirigida por Fito Páez? Maldita ciudad, ¿qué tal París? ¿Qué tal París? ¿Qué tal París? No, porque es con pregunta. ¿Qué tal París? ¿Cómo? Vidas privadas, todo por mí, corpiños y soquetes. Baires no es Madrid. Enemigos íntimos, tiempo al tiempo. Doy lo que doy. Bueno. ¿Cuál es la película que dirigió Fito Páez? Sí. Yo, 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 yo. Vamos a jugárnosla por la número 3, Vidas privadas. Vidas privadas. ¿Cuál le hacía ruido? ¿Y por qué eligió esta? ¿Cuál les parecieron sí o sí que no estaban? Descarté algunas porque por ahí son canciones de él. Claro, para confundirlo. No es el oráculo para confundirlo. Pero sinceramente no lo sé, digamos. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Bien. ¿Alguno sabe si es correcta o no? Sí, es correcta. Si es correcta, dice Rodrigo, se llamó Vidas privadas la dirigida por Fito, entonces. Mirá cómo sabes, ¿eh? Bueno. Tengo un consejo antes de decirle para que se ponga un poquito más listo para continuar y decirle entonces a Juan y que su respuesta por 50 mil pesos, o sea, si la pegás, superás a Nachito. A Nachito. Si fallás, o sea, a ver, 50 y tenías 15, dijimos, ¿no? Sí. Creo que sí. O sea, te irías a 65 y Nachito va primero con 55. Así es. Y si fallás, jugará Nachito su pozo. Así que Nacho, estás indignado si la aciertas, ¿no es cierto? Dios. Estás deseando que falle. Su respuesta, Vidas privadas, película dirigida por Fito Páez. Es correctísima. Año 2001, señores, después de una larga búsqueda de financiación, Páez debutó como director de cine con su primer largometraje que fue este, Vidas privadas, un guión escrito por el propio Fito Páez y con colaboración de Alan Paul. Señoras y señores, última bola, lo lamento, Nacho, última bola, acertó Juani, tuvo buena intuición, va a jugar la última bola por 65 mil pesos. Bueno, Juani, de nuevo lo mejor, nos quedamos acá y la pregunta dice, última bola. A ver. ¿De qué país es capital la ciudad de Mascate? Es como un chicle, ¿no? Claro. Mascate. Oman, Yemen, Bazooka, no, mentiré. Bahrein, Chipre, Eritrea, Comoras, Malawi, Burkina, Faso, Nauru, Belize, Samo o Togo. O Gallar. ¿Cómo? Vamos a reducir. Claro, acá puede reducir dos veces más si usted así lo desea. Por favor. 32.500 pesos es el pozo para estas seis opciones. Oman, Bahrein, Eritrea, Malawi, Nauru o Samoa. ¿De qué país es capital la ciudad de Mascate? Mascate algo. Malawi, Nauru. ¿Cómo? No, lo estoy diciendo en voz alta. ¿No sabe si va a reducir de nuevo o no? Sí, una vez más vamos a reducir. Una vez más. Gracias, señor. Oman, Eritrea o Nauru. Bueno, Leo, vamos a jugarnos por la tercera opción que es, en este caso, la segunda, Eritrea. Eritrea, ¿eh? Eritrea, yo, mientras tanto le mando un beso grande a Oman de Cocodrilo. Oman Suárez. Siempre mira el programa. Siempre mira el programa y después arranca para el boliche ya. Sí, claro. Bueno, ¿habrá acertado? ¿Qué hubiesen dicho? Sí, no, sí, no. No saben, no saben, no saben, no saben, no saben. ¿A qué vinieron si no saben? Eh, acá estamos, balconeando, tomando un poquito de agua, antes de decirle si es correcta o incorrecta. ¿Quieres saber o no? Por supuesto. Ah, perfecto. Pensé que no quería saber y se quería ir. Ya llega Viviana Canosa, pensé que se quería ir con ella. Oh, está bien, está bien, está bien. Love, nada más y nada menos que con el cuarto Soda en la bola musical, homenaje a Soda Estéreo, Cerati y todo. Noche de Clásicos, no te lo pierdas, 21.50. Ahora se caen en la pantalla 9 con Viviana Canosa y todo el equipo, nada personal. Todo esto dicho para que usted, después de juntar 65.000 pesos, me diga su respuesta elegida, que es Eritrea. Eritrea, por 16.250 pesos. ¿De qué país es capital la ciudad de Mascate? La respuesta es... Incorrecto. Ay, no te puedo ver. Lamentablemente, ¿cómo dice Oráculo? La capital y ciudad más grande de Oman. Era la respuesta correcta. Tanto joder con Oman de cocodrilo, mirá, ahí está. Era Oman nomás, esa es una imagen hermosa. Todos los que nacimos en Oman, que somos, ¿qué somos? ¿Omancitos? ¿Omanseños? ¿Omanenses? ¿Cuál sería el gentilicio de los omanes? ¿Lo chasmamos mañana? ¿Te parece bien? Señores, gracias por haber participado. No puedo ser. Mañana la seguimos, Noche de Clásicos. Y se termina esta semana maravillosa. Besos, los espero. Mañana a 21.50. ¡Adiós! Buen trabajo, cámaras. Gracias. Buen trabajo, cámaras. ¡Adiós! Buen trabajo, cámaras. Buen trabajo, cámaras.